Hoy es jueves de anime y un Jack Wallace nos va a contar qué vamos a ver el día de hoy. Querida Dani, queridos amigos, el día de hoy vamos a ver las primeras creaciones publicadas de mangakas famosas. Eran muy distintas, eran muy diferentes. ¿Qué cambió en su estilo de arte desde que publicaron sus primeros trabajos hasta sus obras más famosas? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero como dices tú, no todos empezaron con éxito. Empezaron con algunas obras y la verdad es que a la gran mayoría de ellas les fue pésimo. Fue muy mal. Eso y mucho más relacionado al anime hoy a las 20 horas en un nuevo capítulo de Free to Play.